Subtitulado por Jnkoil 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 Pues llegamos a este spot que nunca habíamos venido, lo encontramos, vamos a patinar un rato, es un skatepark nuevo creo, y ya después vamos al spot nuevo de Guanacacha, al remodelado, a ver que tal quedó, hay que darle un ratillo aquí a calentar. Subtitulado por Jnkoil Pero está muy difícil el spot y venimos un ratito aquí al reino a ver que truquitos podemos hacer aquí en las barritas, es algo relax. Pues por el día de hoy ya terminamos de patinar, ahora vamos a ver que compramos de comer o algo así porque no hemos comido en todo el día, como siempre, pero salieron cosas chidas, nos divertimos, el tacho murió. Sí, típico, típico, ¿no? Típico, ¿no? Y ya pues a ver que se arma, vámonos. Sí, no sé.